Gran Misión Vivienda Venezuela El gobierno revolucionario a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela garantiza la titularidad a todos los adjudicados por este plan social. Derecho constitucional enmarcado en la Carta Magna, en el artículo número 82, convirtiéndose en letra viva. Ahora vamos a firmar y entregar, a comenzar la entrega, de los documentos de propiedad unifamiliar, o familiar pues. Cada familia, miren, esta es una cosa novedosa que está en la ley. La propiedad familiar es el derecho sobre la vivienda destinada única y exclusivamente al uso, goce, disfrute y disposición por parte de la unidad familiar. En los términos, condiciones y limitaciones establecidas en el decreto, en este decreto. La propiedad familiar sobre una vivienda también implica derechos y obligaciones sobre las cosas que sean calificadas como de uso y disfrute común. Las escaleras, que es la sala de reuniones, las áreas comunes pues, ¿no? Está incluido allí, derechos y obligaciones. Eso tenemos que fortalecerlo, cada uno tiene derechos, cada una. Pero también tiene, al mismo tiempo, deberes, obligaciones, el deber social. El deber social. Eso hay que abonarlo, fortalecerlo, para que podamos hablar de socialismo. Cumpliendo el legado del comandante Hugo Chávez, hoy el Estado venezolano garantiza el derecho a la propiedad familiar y multifamiliar de las viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Gran Misión Vivienda Venezuela.